Esta inaudita historia empieza en la batalla de los Vengadores del 2012, cuando luchaban contra los Chitauris, esa invasión alienígena que se disponía a acabar con la Tierra, enviada por Thanos. Aquí veríamos a Black Widow, Iron Man, el dios Hogai, la avispa, Thor y por supuesto la Capitana Carter, pero en este universo Loki lo estaba logrando, pues abrió un portal en el cielo y estaba trayendo a los Chitauri, por lo que la Capitana Carter ordena a Iron Man y al resto continuar con la lucha en la Tierra, mientras ella y Black Widow suben a confrontar a Loki. Luego de darle un pequeño sermón sobre ética, ambas se lanzan contra este Loki, dando a entender que lo derrotaron, pues en ese momento aparece la intro de la serie. Como ustedes saben, hablar de What If es hablar de universos infinitos, y el vigilante nos dice que no le gustan mucho las secuelas, a mi tampoco la verdad, pero esta vez podemos hacer una excepción, que gracia tiene revisar el pasado de unas historias cuando hay una infinidad de crónicas que contar. Es curioso porque vemos al vigilante afuera del prisma de las realidades, este ahora mismo tiene un color completamente diferente, pues ahora estamos situados tras los acontecimientos de ¿Qué pasaría si el vigilante interviniera luego de su batalla brutal contra Ultrón infinito con todas las gemas? Sin embargo, The Watcher nos deja claro que no todos los universos albergan a una Capitana Peggy Carter, por lo que de por sí este mundo es muy especial. Y ahora continuaremos con su historia. La super soldado perdida en el tiempo, heroína de la segunda guerra mundial, una mujer literalmente adelantada a su tiempo, existe en algunos universos. Sin embargo, solo hay una Peggy Carter que el vigilante considere como su amiga, y ella es la que con los guardianes del multiverso salvaron todo lo que existe. Luego de devolver a cada uno de los héroes a su mundo, Peggy se encontró con una realidad muy lamentable. Ella creía que su historia había acabado, pero en realidad solo era el comienzo. En su mundo, Peggy Carter se encuentra con Widow, quien estaba corriendo para hacer ejercicio en la mañana. Peggy Carter ha venido a decirle que Nick Fury tiene una misión extra y especial, así que debería acompañarla porque de paso estaría haciendo ejercicio. Widow sube al vehículo y ambas se van. Aquí debemos recordar que al final del último episodio de What If Temporada 1, Natasha llevó a Peggy hasta una extraña celda, en medio de un barco de piratas, donde le mostraría el Hydra Stomper. Sin embargo, solo con esa escena terminaría ese capítulo. Pero ahora continuamos. Resulta que luego de que Peggy lo observe a través del vidrio, el Hydra Stomper recuperó su conciencia, disparándole para acabar con ella. Sin embargo, Peggy junto a Natasha comienzan a escapar. El Hydra Stomper les lanza todo su arsenal para acabar con ellas, en especial quería a Carter. Ahora dentro del traje, cenizas quedaban del Steve Rogers que Peggy Carter alguna vez conoció. Ella, a duras penas, logra escapar de las balas y explosivos que este le lanzaba. Pronto, ambas mujeres haciendo acrobacias en cámara lenta, ambas llegan hasta la parte alta del barco. Pero enseguida, el Hydra Stomper rompe las estructuras y sale al aire, para enseguida tomar impulso y embestirlas a las dos para acabarlas. No obstante, la capitana Carter le lanza su escudo, desestabilizándola un poco y abriéndole el casco, descubriendo que sus sospechas eran reales. Detrás de este traje, ahora parte de Hydra, se encontraba su amado Steve Rogers, quien luego se eleva a las alturas solo para bombardear todo el barco. Así que Natasha y la capitana deben saltar al agua a duras penas, logrando sobrevivir. Tras estos acontecimientos, el Hydra Stomper regresaría a su base enemiga, mientras que Peggy Carter confronta a Nick Fury, diciéndole que todo este tiempo fue engañada, ya que le dijeron que Steve Rogers había muerto en una misión en Argentina, pero en realidad fue capturado por Hydra. Recordemos que luego de que ella se fuera, pasaron más de 70 años, y cuando regresó a la actualidad, todos los que conocía o lucían viejos o estaban muertos. Sin embargo, la muerte de Steve Rogers en 1953 solo fue una tapadera de Fury, pues en realidad ahora es parte de Hydra. Le lavaron el cerebro al mismo estilo del soldado del invierno. Sin embargo, para Fury, Steve Rogers sí murió en 1953, o así lo considera. Descubrimos que cuando la guerra terminó, Steve Rogers y su mejor amigo Bucky Barnes formaron su ejército de dos, y destruyeron casi todas las bases de Hydra, hasta que en la última misión Steve perdió la vida, o eso es lo que le dijeron. Pero Peggy Carter le dice que tiene pruebas de lo contrario. Además, Fury agrega que los rumores pueden ser ciertos de que el Hydra Stomper sigue vivo. Esos rumores han corrido desde los años 60. Además, Fury no le dijo nada porque desde esos años, el Hydra Stomper ha sido utilizado para asesinatos muy especiales, y ha estado involucrado en los ataques terroristas más brutales del mundo, por lo que no creía que sea información importante que Peggy debiera saber. Durante este tiempo, decenas de agentes de S.H.I.E.L.D. murieron. Además, se rumorea que el Hydra Stomper ha encontrado su hogar en una muy antigua base. Esto lo dice Natasha, por lo que Peggy se siente traicionada ya que ella sabía la verdad todo este tiempo, y nunca se lo dijo. Lo más importante es que han obtenido una pista de la siguiente misión del Hydra Stomper. La Capitana Carter quiere participar, pero Nick Fury la quiere dejar fuera de la misión, pues estamos hablando de Steve Rogers, alguien a quien ella sigue amando. Ambos la quieren convencer de que el Steve Rogers que ella conoció ya no existe más, y murió en 1953. Por otro lado, antes de saber un poco más, descubrimos que en esta realidad, Bucky Barnes jamás fue el soldado del invierno. Él no se perdió durante la Guerra Fría, sino que fue Steve Rogers. Ahora Bucky es el señor secretario de defensa, quien está gestionando los recursos para la postguerra de Sokovia, y toda la destrucción que conllevó. Ahora Bucky tiene un semblante muy diferente, es un anciano y camina con bastón. Sin embargo, las cosas se ponen más interesantes, pues llega el equipo militar para llevárselo porque creen que la vida de Bucky corre peligro, y aunque él dice que ya está viejo, durante su vida ha machacado a varios nazis y sabe cuidarse solo. Sin embargo, en ese momento vemos que el Hydro Stomper aparece, delante de la torre, y lo mira a través de la ventana. Este ahora evoca un semblante con unas luces rojas, simbolizando que ahora es un rojo. Enseguida comienza a dispararle a su anciano amigo, pero la Capitana Carter llega a tiempo y lo defiende con su escudo. Al mismo tiempo, en la base de operaciones, Nick Fury le darían a Dasha toda la libertad creativa, entre paréntesis, matarlo y acabar con él, para que haga lo posible por detener al Hydro Stomper, porque quiere asesinar a un político refiriéndose a Bucky. Pero no hay tiempo para más, pues aunque se despliegan todos los aviones casa en el lugar, y Barnes está siendo transportado a un lugar más seguro, Carter le pregunta cómo es posible que el traje tenga energía. Así que el viejo Bucky le dice que fue algo que creó Howard Stark tras la guerra, una mezcla de plutonio y muchas más cosas. Su conversación se ve interrumpida cuando, en la parte baja, aparece el Hydro Stomper, y salta hasta los pisos superiores para acabar con ellos. Pero Carter se lanza contra él con su escudo, y ambos inexorablemente caen por estas escaleras, y la máquina la lleva hasta afuera rompiendo mucho concreto, pero enseguida este se eleva. En el aire estaba por acabar con unos aviones, en especial el de Widow, pero una agente de S.H.I.E.L.D. le dispara al Hydro Stomper, salvando a Natasha. Pero ella no correría con el mismo destino, pues el malvado agente de Hydra la hace explotar. Bucky Barnes es salvado de la explosión, mientras que Capitana Carter continúa corriendo en busca del Hydro Stomper, quien ingresa al pasillo donde se encontraba Bucky. Este está a punto de acabarlos con un misil brutal. Sin embargo, las cosas se ponen más interesantes cuando Bucky Barnes, su viejo amigo de la juventud, se levanta para intentar hacer entrar en razón a su viejo amigo. Natasha Romanoff también lo tenía en la mira, pero como se trata de Bucky, Nick Fury ordena no disparar. Así vemos como el Hydro Stomper por un momento entra en razón, algo del viejo Steve Rogers aún quedaba dentro de él, y no le va a disparar. No obstante, segundos después sí lo va a hacer, pero Carter detiene el ataque con su escudo, y ambos comienzan una batalla brutal. El Hydro Stomper se lleva a Carter rompiendo varios pisos con su escudo. La batalla se realiza en el aire, todo está muy parejo. En un momento Carter con su escudo golpea el reactor de la armadura, apagándola por completo. Este empieza a caer, y Carter también, así que se ve obligada a en el aire hacer maniobras para atraparlo. Mientras Natasha usa el avión para salvarlos, y aunque parece que se van a estrellar, Widow consigue salvarlos. Y mientras le dice que ama las historias de amor, la lleva muy lejos de esta base de S.H.I.E.L.D. hasta Sanquilda, Escocia. Este era un lugar conocido por Natasha cuando era parte del proyecto Black Widow. En este lugar proceden a revisar a profundidad el Hydro Stomper, donde descubren que el Hydro Stomper mantiene con vida y joven a Steve. Lo usan muy pocas veces porque su mente puede llegar a la locura, pero en ese momento observan que el traje se está reiniciando, así que pronto descubrirán quién tiene el control. Con cada activación del Hydro Stomper, las probabilidades de que Steve sobreviva son cada vez menores. Peggy quiere salvarlo, pues no quiere que su viejo amigo termine en la cárcel o muerto, así que le pregunta a Widow la ubicación de la habitación roja, pues si los rumores son ciertos, en este lugar lo pueden curar. Le dice a Natasha si la puede llevar hasta allí. No obstante, las cosas enseguida se ponen más interesantes, pues Steve Rogers ha recuperado la conciencia. En un giro aún más interesante de esta crónica, él no se comporta agresivo, sino que quiere ayudar y se muestra confundido. Además, al día siguiente lleva a ambas hasta el centro de entrenamiento para espías de la KGB. Es muy curioso que Steve Rogers esté tan bien así como si nada y muy rápido. Cuando llegan a este lugar, se dan cuenta de que esta ciudad era una réplica exacta a lo que se encontraba en Estados Unidos. Casas iguales por montones y muchos robots que decían cosas extrañas. Más tarde, Steve y Carter se ponen más cercanos. Ambos están hablando con una puesta de sol y una fotografía increíble. Estas escenas son muy brutales y reflexivas. Ambos se ponen al día, revelando que estar en esta nueva época es un poco complicada. Carter le dice a Steve que luego de la guerra pudo haber tenido una nueva vida, hijos, una esposa y quizá algo más. Sin embargo, Steve le menciona que como la perdió a ella, se volvió completamente loco y se enlistó en todas las misiones posibles contra Hydra, pues no le veía sentido a su vida. Y finalmente fue atrapado en 1953. Lamentablemente, esta conversación se ve abruptamente interrumpida ante la llegada de todos los robots de esta ciudad, quienes comienzan a dispararles. Así que ella y Steve deben escapar, pero estos robots son demasiados. La batalla por la supervivencia comienza. Steve ayuda a Carter mientras Widow hace lo mismo. Todo se pone aún más intenso, cuando en un momento uno de los artefactos de descarga eléctrica que disparaban estos robots le cae al reactor de Steve, dejándolo inconsciente. Widow por distraída también es electrocutada, y aunque Carter lo da todo, finalmente también es sometida por los robots. Aquí se abre un nuevo panorama, pues una vez en el suelo, se puede observar como una nave emerge de entre las nubes, revelando a Natasha que esta es la habitación roja, y no estaba en la tierra. Natasha menciona que desde aquí puede ver su habitación. Sin embargo, Melina, su antigua maestra, la interrumpe, diciéndole que convirtieron su habitación en un gimnasio. Aquí descubrimos que en realidad Steve Rogers estaba fingiendo todo este tiempo, pues en realidad su plan era entregarlas, y solo cumplía órdenes de Melina. Natasha cree que la misión real de Steve fue acabar con Bucky Barnes, pero en realidad todo fue una trampa, para que así Carter y Widow lleguen hasta ellas. Melina menciona que la Capitana Carter se ha convertido en la personificación de la feminidad y la ciencia. No sabe si matarla, o diseccionarla, o besarla. Ahora, incluso cada niña rusa sueña de grande ser como la Capitana Carter, así que Melina les propone rendirse. Sin embargo, ambas van a pelear. El Hydro Stomper se lleva a Carter muy lejos, intentando dejarla inconsciente. Caen hasta una casa vieja abandonada. Aquí ambos luchan mientras Peggy intenta hablarle a su Steve Rogers, pero este no la reconoce. Implacablemente avanza contra ella, dándole poderosos ataques para dejarla sin vida. Enseguida su pelea se extiende hasta la parte alta de una torre, donde el Hydro Stomper intenta atraparla. Pero Carter se sostiene y empieza una batalla acrobática en las alturas. Al mismo tiempo, Natasha continúa escapando de su antigua maestra, realizando magníficas acrobacias en cámara lenta. Sus antiguas compañeras, las otras Black Widows, no se quedan atrás y le pisan los talones. En un momento, la lucha que tenía Peggy Carter en lo alto de una antena se ve finalizada cuando el Hydro Stomper dispara contra esta derribándola. Al mismo tiempo, Natasha corría sobre los techos. Cuando la torre cae, se dispersa mucho polvo en toda la zona. El Hydro Stomper y la squad de Melina no pueden encontrar a Widow ni a Carter, así que disparan a quemarropa por todo el lugar. Natasha a duras penas logra salvarse, pero cuando todas ingresan en la habitación, Natasha estaba escondida debajo del techo. Se lanza contra ellas y una pelea a mano a mano empieza. Las artes marciales de las Widow no se quedan atrás, y aunque por un momento Natasha parece que ganará, pronto es sometida. Sin embargo, utiliza un dispositivo de electricidad para dejarlas inconscientes a todas y ahora enfrentar una batalla 1 a 1 versus Melina. Al mismo tiempo, el Hydro Stomper atrapa a la Capitana Carter y la somete golpeándola con vehículos. Ella finalmente logra resistir todo este poder, pero la paliza continúa. Claramente no podrá contra el Hydro Stomper. Este es más fuerte, así que en un momento Peggy se deja llevar por sus sentimientos. Luego de protegerse de las balas del Hydro Stomper, llega hasta él, suelta su escudo y le habla a su viejo amigo Steve, diciéndole que está cansada de luchar. Que ganó la guerra, pero de nada le sirvió. Finalmente siempre fue infeliz. Llevó tanto tiempo peleando para olvidar el pasado, pero está cansada. Steve Rogers de alguna forma entra en razón, y la mira fijamente. Cuando está a punto de dispararle, no lo hace. Parece que realmente su viejo amigo sí está dentro. Al mismo tiempo, Melina somete a Black Widow, le da una paliza y empieza a asfixiarla. Carter le dice a Steve que quiere estar con él, aunque eso signifique que este sea el fin. Ella ya no le ve más futuro a esta vida que está teniendo últimamente. Steve, sin decir una palabra más, retrocede, y mira a la nave de la habitación roja. Carter le dice que no lo haga, porque ahora el plan de Steve Rogers, aunque no verbaliza nada, es destruir toda la habitación roja. Peggy no quiere perderlo nuevamente, pero este Steve es implacable. Sin decir una sola palabra, cierra su casco y se eleva hacia las alturas. Al mismo tiempo, Melina había sometido completamente a Black Widow, y estaba por acabar con ella. La viuda negra, en un último intento por salvarse, dispara un cable que se envuelve en el pie del Hydro Stomper, y lo ata a Melina, por lo que esta es jalada hasta las alturas. Mientras que el Steve de este universo actúa como un verdadero héroe, comienza a disparar la habitación roja y a bombardearla. En un plano muy lejos de ese lugar, veríamos como toda la habitación roja es completamente destruida. Los escombros caen, ahora Black Widow morirá aplastada, pero Capitana Carter corre para salvarla a tiempo. Ahora la habitación roja explota por completo. The Watcher aparece en el fondo diciéndonos que no es un final feliz que digamos, porque probablemente Steve murió con la explosión. Pero en realidad este no es el final de la historia de Peggy. Luego de estos acontecimientos, vemos a Peggy hablar con Natasha. Ella le dice que ahora irá a buscar a Steve, porque cree que está en algún lugar por allí. Está segura que puede salvarlo. Natasha se ofrece acompañarla. Sin embargo, las cosas se ponen aún más intensos aquí, muy atentos por favor, porque el vigilante interrumpe para decir que él lo ve todo, lo observa todo y lo sabe todo. Pero se asusta al ver cómo el piso se quiebra y se abre un portal que se lleva a Peggy Carter a otra dimensión. Es una pregunta que ni siquiera el vigilante puede resolver. ¿A dónde fue la Capitana Carter? Bueno, ella despierta y se encuentra frente a una nueva variante de la Bruja Escarlata y de Nick Fury, ambos vistiendo atuendos anticuados de la época Isabelina. Como tal, es una fuerte confirmación de que Peggy, efectivamente, ahora se encuentra en la Tierra 1602. Es curioso porque este poder de Wanda ni siquiera el vigilante lo había contemplado, a pesar de que él supuestamente lo sabía todo. Tal vez y esta historia continúe en el episodio 8, que se estrena este viernes, que lleva por título ¿Qué pasaría si los Avengers se reúnen en 1602? Marvel 1602 es una serie de 8 capítulos que transporta a los superhéroes de Marvel a una fascinante línea de tiempo en la era Isabelina, es decir, el régimen de la reina Isabel. En esta singular narrativa, los icónicos personajes como Nick Fury, los X-Men, los Cuadros Fantásticos y, por supuesto, su fiel amigo Spider-Man, se enfrentan a un mundo al borde de la destrucción causada por una fuerza misteriosa. Enfrentados a esta amenaza, los héroes y villanos de Marvel deberán unir fuerzas en un contexto histórico único para luchar por la supervivencia de su universo. Bueno, sin duda todo se pone cada vez más interesante, así que asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de esa historia. Sin más, esto es todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.